Bueno, vamos a empezar con este curso avanzado de la administración de contactos. En este curso vamos a empezar a trabajar, en principio, con lo que es el módulo de calendario. También empezar a ver cómo trabajar con los correos, ¿no? Empezar a ver, digamos, qué podemos hacer en estos módulos para qué nos pueden servir. Vamos a ver que hay muchas posibilidades. Bueno, el calendario es uno de los módulos que tenemos disponibles para poder agendar cosas, ¿no? No solamente, bueno, por un lado, ¿no? Agendar cosas que tengamos que hacer en el futuro. Es decir, tenemos algún llamado pendiente o tenemos alguna reunión, algún tipo de acción determinada, ¿no? Que tengamos algún contacto, alguna empresa en particular. La podemos agendar en el calendario. Eso es lo que permite que nosotros el día de mañana queremos ver todo lo que tenemos pendiente para hacer en esta semana, o este mes, o este año, lo que sea, y que tengamos todo registrado en ese calendario. Entonces, si el día de hoy nos conectamos a Táctica, podemos ver qué es lo que tenemos pendiente para hoy, qué es lo que tenemos pendiente para mañana, para la semana que viene. Nosotros en el calendario podemos agendar cosas para nosotros o le podemos agendar algo a otra persona, ¿no? Yo podría agendarle un llamado a un vendedor, agendarlo yo, ¿no? Pero que el llamado lo tengo que hacer un vendedor. Y de esa forma, esa actividad le va a ayudar pendiente al vendedor, no a mí, ¿no? Porque se la estoy agendando a él. Eso, por un lado, también podemos ver desde el calendario todas las actividades que ya se realizaron, ¿no? Acá podemos ver, digamos, las cosas pendientes o las cosas históricas, cosas que ya se hicieron, cosas, digamos, llamadas que ya se realizaron o reuniones que ya se completaron o algún tipo de acción que ya se hizo, ¿no? Que ya, digamos, ya se completó. Bueno, todo eso lo podemos ver también en el calendario. Bueno, cuando ingresamos al módulo de calendario, vamos a ver esta vista, donde podemos ver el calendario en distintas formas, ¿no? Acá tenemos varias solapas para ver las formas diarias, semanal, mensual, anual. Bueno, esto simplemente es, digamos, son distintas formas de verlo, ¿no? Si vemos en forma diaria, vamos a ver todas las actividades del día que esté seleccionado, ¿no? En este caso, lunes 17 de febrero. Podemos movernos, ¿no? Para un día para atrás, para adelante, acá podemos movernos en distintos días, ¿no? Los que nosotros queramos. O apretamos acá en el medio para que me traiga el día de hoy. Podemos verlo en forma semanal. Entonces vemos actividades el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. Acá tengo solamente actividades de lunes, ¿no? Podemos verlo en forma mensual, en forma semanal, perdón, mensual y anual también, lunes 17. Son distintas formas de verlo, ¿no? Las actividades son siempre las mismas. La idea es que nosotros podemos ver en este caso todas las actividades que estén pendientes o todas las históricas. Por eso es que acá abajo de todo podemos filtrar, ¿no? Acá donde dice pendiente o histórico, ¿no? Yo puedo filtrar con estas dos opciones. Si yo filtro la opción de histórico, no voy a ver nada en este caso porque histórico, lo que me estaría mostrando son actividades que ya se completaron, ¿no? Actividades históricas, actividades que ya hicimos, ¿no? Llamados que ya se hicieron o reuniones o algún tipo de acción. Por eso es que acá hay que tener en cuenta que todo esto que se ve acá abajo son filtros, ¿no? Para ver actividades pendientes o para ver las históricas. En este caso vamos a empezar a trabajar con las actividades que son pendientes, actividades que se agendan para otro momento o a lo mejor actividades que se agendaron pero que nunca se realizaron, ¿no? Puede ser que a lo mejor teníamos una actividad que estaba agendada para ayer y nunca se hizo. Entonces, bueno, en este caso, esa actividad va a seguir pendiente. Vamos a ver que hay opciones para que se trasladen también, bueno, pero eso vamos a hacerlo para más adelante. En forma semanal, bueno, hay varias posibilidades. Entonces, en principio, para poder agendar algún tipo de actividad, directamente en este módulo podemos hacer el botón derecho y acá tenemos esta opción de programar actividad. Cuando vamos a programar la actividad podemos elegir si es una llamada, si es una reunión, si es una acción, si queremos enviar un correo, ¿no? Pero para el calendario, digamos, para agendar la actividad podemos utilizar cualquiera de estas tres. Llamada, reunión o acción son muy similares, ¿no? La diferencia es que en principio es para saber, digamos, en forma rápida, ¿no? Con el icono que tiene, si se trata de una llamada, si se trata de alguna reunión, si se trata de algún tipo de acción determinada, ¿no? Que no es llamada ni reunión, es otra cosa. Pero la forma en que se van a generar es la misma, ¿no? Por ejemplo, yo podría seleccionar llamada y vamos a tener este formulario nuevo, esta ventana, que nos permita generar esa actividad, esa llamada, ¿no? Pero yo podría decir que es una reunión y el formulario es el mismo. No cambia nada. Lo único que cambia es que acá tenemos este tipo de actividad, ¿no? En vez de llamada, si hubiera como reunión, podría decirle que es una acción, ¿no? Vamos a ver que cambia el tipo de actividad. Pero el formulario, en los tres casos, es el mismo, ¿no? Y también lo podemos hacer la barra lateral, ¿no? Directamente yo puedo utilizar la opción llamada, ver la ventana, o utilizar la opción de reunión, o la opción de acción, es lo mismo, en realidad, ¿no? Son distintas formas de generarlo. Bueno, cuando vamos a programar una actividad, primero tenemos que indicar a quién tenemos que llamar. O la reunión, ¿con quién va a ser? O esa acción, ¿con quién se va a generar? Por eso hasta acá tenemos que indicar el contacto y la empresa. Decimos, por ejemplo, que esto es una llamada, en este caso. Es una llamada que tenemos que realizar con determinado contacto de tal empresa. Entonces, acá podemos buscar la empresa y contacto. Tenemos acá varios filtros, ¿no? Podemos poner acá, por nombre de empresa, que contenga. Vamos a dejarlo en blanco y buscamos. Entonces, si no ponemos nada, vamos a ver todas las empresas del sistema. O podría decir, bueno, creo que todas las empresas que contengan este nombre. Canal. Tengo canal A. Tengo canal B. Tengo canal C. Algunas, bueno, figuras repetidas porque tiene varios contactos. Canal A tiene cuatro contactos. Canal B tiene cuatro contactos. Canal C tiene dos. Entonces, acá podemos buscar la empresa y contacto y lo seleccionamos. No puede ser más de uno porque puede ser una actividad que esté, digamos, agendada para llamar a varios contactos, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Acá ya tenemos empresa y tenemos el contacto que seleccionamos recién. Bueno, este llamado se va a realizar a este contacto de esta empresa. También tenemos que indicar quién es el usuario que va a realizar el llamado. A mí, en este caso, me trae el usuario Gabriela porque es el usuario con el que estamos logriados ahora, ¿no? Acá en la base demo, Gabriela es el usuario que se encarga más que nada de la administración de los contactos, que trabaja con correos, con el calendario, que con las empresas. Entonces, por defecto, me trae ese usuario, ¿no? Porque es el usuario con el que estoy loggeado. Pero lo podemos cambiar porque este es el usuario responsable de esa actividad. En este caso, este llamado. Este es el usuario que tiene que llamar. Estos son los usuarios nuestros, los de táctica. Yo podría decir, bueno, este llamado lo agendo para este usuario o se lo agendo a otro. Se lo agendo a Alejandro, ¿no? Se lo agendo a Ángel o a Daniel o a más de uno. Acá podemos elegir los que correspondan. Vamos a ver, Gabriela. Ahí está. Entonces, la idea es que tenemos que indicar también, bueno, el usuario que va a realizar ese llamado. Indicamos también para cuándo la agendamos. Porque esta es una actividad, digamos, que estamos agendando para hoy o que la podemos agendar para otro día. Yo podría decir que esta actividad la agendamos para el 18. ¿No? Acá puedo buscar en el calendario otro día o lo puedo ticar a mano. Eso, digamos, no es ningún problema. Y buscarlo directamente en el calendario, La fecha que sea. Y también la hora. Podría decir, bueno, es una actividad que hay que realizar el día 18. Hay que realizarlo, vamos a ponerlo a las 10 de la mañana. Y la duración es aproximada. Esto simplemente es para poder tenerlo, digamos, reflejado en el calendario, ¿no? Según la duración que tenga. Podemos ver la disponibilidad para ver si ese día en ese momento hay algo agendado o no. Esto simplemente es para poder verificar eso. Y podemos también afinar alarmas. Que esto de las alarmas es para que el sistema le avise al usuario 15 minutos antes que tiene eso agendado. O que le avise media hora antes o que le avise 45 minutos antes. Simplemente para que el usuario, digamos, no necesite ingresar siempre al módulo del calendario para ver que tiene agendado. Sino que a lo mejor el usuario está haciendo otra cosa. Está facturando o está presupuestando o está, no sé, en el módulo de contabilidad, no sé, haciendo otra cosa. El sistema igual le va a avisar que tiene esto agendado para dentro de 10 minutos. ¿No? Digamos, 10 minutos antes de las 10 del día 18. ¿No? Cuando esté agendada la actividad. Por eso es que la alarma no hace falta ponerla, pero es recomendable, ¿no? Porque de esa forma el sistema se le va a avisar al usuario que tiene algo agendado para dentro de 10 minutos, media hora, 15 minutos, o puede ser personalizado para que nosotros indicemos cuándo queremos que le avise el sistema, ¿no? Que genera esa alarma. Vamos a poner acá 10 minutos. Podemos indicar si esta actividad se realiza en la oficina, en otro lugar, o en la oficina del cliente, ¿no? Si es una llamada, seguramente va a ser en la oficina, pero si esto, en vez de una llamada, fuese una reunión, podríamos aclarar y decir que es en otro lugar, ¿no? O que a lo mejor es en la oficina del cliente, porque de esa forma el usuario que tenga agendada la actividad va a poder saber esa reunión dónde es, ¿no? Si ponemos que es en la oficina, listo, va a ser en la oficina, pero a lo mejor si es en otro lugar, nosotros directamente, cuando estamos agendando, podemos decir dónde es, o si es en la oficina del cliente, ¿no? Y en este caso, efectivamente, buscamos los datos de la empresa y vemos dónde queda esa oficina. También se puede notificar por correo, ¿no? A los contactos vendrían a ser los de la empresa, a la que vamos a llamar, o a los usuarios. Los usuarios son los de táctica, los nuestros. Se notifique por correo a Gabriela, o a Ana, o a Jorge, porque tenga la actividad, digamos, como responsable acerca de, bueno, lo que estamos agendando. Y lo que tenemos que hacer es ingresar una referencia, la referencia vendría a ser un título en la actividad, ¿no? De qué se trata. Decimos, por ejemplo, acá tenemos varias opciones, vamos a agregar una nueva, decimos, por ejemplo, es una llamada comercial, vamos a ponerle, seleccionamos esta referencia, la podríamos quitar a mano, En realidad es un mismo. Y después una nota. La nota no es obligatoria, ¿no? Pero digamos que siempre es recomendable ingresar notas, porque las notas van a dejar un registro de lo que se hace, digamos, con esa empresa para que podamos saber qué tenemos que hacer y que el día de mañana también podamos saber qué fue lo que se hizo con la empresa, ¿no? En las notas podemos invitar información más detallada. Podríamos decir, por ejemplo, hay que llamar, vamos a ponerle, vamos a ponerle esta, hay que llamar y preguntar acerca del presupuesto que le pasamos hoy. Vamos a suponer que hicimos un presupuesto, se lo enviamos por correo y ya nos estamos agendando una llamada para mañana para ver qué le pareció, ¿no? Justamente para poder tratar de cerrar ese presupuesto, ¿no? En el caso que corresponda. Entonces, agregamos alguna nota. Bueno, esta actividad nosotros ya podemos aceptar y se va a agendar. Ya tenemos, digamos, el usuario que tiene que llamar, ya tenemos ingresado a quién tenemos que llamar, tenemos una referencia, tenemos una nota, tenemos también la fecha y la hora en la que tenemos que llamar, la oración es aproximada, ¿no? Le asignamos una alarma, bueno, podemos aceptar y ahora, para el usuario Gabriela, yo puedo buscar actividades que estén pendientes, vamos a poner, este, bueno, semanal, ¿no? Vamos a ver de esta forma y vamos a ver que para martes 18, ahora tenemos una actividad nueva que es la que agendamos recién. Entonces, el usuario Gabriela cuando ingresa a Táctica, ¿no? Puede ingresar a su calendario y ver todo lo que tiene pendiente para esta semana y va a ver que está para mañana y tiene algo agendado, ¿no? Para el día de hoy también tiene muchas cosas, pero esta actividad que agendamos recién en el calendario ya está figurando, ¿no? Incluso ahora le podemos hacer doble clic y me va a estar mostrando un detalle, ¿no? acerca de lo que se agendó. Este, ¿tiene que llamar? ¿A qué hora? ¿Qué hay que hacer? Digamos, ¿con quién hay que hablar? Bueno, todo eso, digamos, queda registrado en esa actividad que está pendiente. Entonces, de esa forma podemos programar cualquier cantidad de actividades para que ya nos quede, digamos, registrado en el calendario para el usuario que nosotros queramos, ¿no? Para agendarse a nuestro mismo usuario o para agendarle la actividad a otro usuario distinto. Las actividades, digamos, se pueden programar desde el módulo de calendario o también directamente desde el contacto. Digamos que esto se puede hacer de varias maneras porque yo podría buscar el contacto desde empresas, ¿no? Porque en el módulo de empresas tenemos acá un listado de los contactos o si no, el módulo de contactos. Es lo mismo, ¿no? Acá podemos hacer lo mismo. Entonces, directamente desde el contacto yo puedo hacerle botón derecho y fíjense que acá me vuelve a figurar programar actividad. Acá podemos utilizar esta misma opción y volver a generar la llamada o la nueva acción directamente desde el contacto, ¿no? Digamos, sin hacerlo necesariamente siempre del módulo calendario. Es lo mismo en realidad. Lo hacemos sobre el contacto, botón derecho, programar actividad. Es lo mismo que vamos a ver acá en calendario. Botón derecho, programar actividad. La única diferencia es que si lo hacemos de esta forma podemos primero buscar el contacto. Decimos, bueno, es para Canal A, es para este contacto o lo buscamos en el módulo de contactos. Es lo mismo. Podemos hacerlo al revés. Buscamos primero el contacto, desde el contacto programamos la actividad. Decimos a lo mejor que esto es una reunión y de esta forma automáticamente ya me trae la empresa y contacto. Digamos que no va a hacer falta volver a buscarlo. Digamos que de esta forma automáticamente la actividad ya me trae la empresa y contacto justamente porque lo generamos en ese lugar. Pero después la forma de agendarla va a ser la misma. Tenemos que indicar quién es el usuario que tiene que ser esta reunión, en este caso. La fecha, digamos, y la hora en la que tenemos que hacerla, cuánto va a durar, si queremos asignar algún tipo de alarma, alguna referencia, alguna nota. Digamos, la forma de agendar la actividad es exactamente la misma. Una vez que se agenda la actividad, la vamos a ver por un lado en el calendario de cualquier usuario. Yo puedo ver actividades de Hernán, de Nicolás, de Jorge, en este caso donde estamos con Gabriela, ponemos Gabriela el día de hoy, o bueno, de esta semana en este caso, y vemos todo lo que tiene pendiente. Entonces, esto, digamos, puede salir para varias cosas. Yo, por un lado, puedo ver todo lo que tengo pendiente para hacer esta semana, pero además puedo ver qué es lo que tienen los demás pendientes. Porque yo podría decir, bueno, mañana quiero que tal usuario vaya a retirar un pago. Entonces, se lo voy a agendar a Nicolás. O al usuario que sea, en realidad. La agenda, lo que me permite es ver si ese usuario ya tiene algo agendado. Porque a lo mejor ese usuario tiene algo agendado para mañana en ese horario. O a lo mejor tiene algo agendado para todo el día o tiene agendado que no va a venir por tal motivo. Entonces, digamos, que el calendario nosotros lo podemos consultar para ver también si los demás van a estar libres en ese momento. O a lo mejor tienen tiempo para poder agendarle esa actividad. Más allá de las nuestras, ¿no? De las que estamos agendando para nosotros. Todo eso lo vemos desde el calendario, ¿no? Para cualquier empresa. Yo tengo una actividad que le agendamos a su usuario para llamar a Canal A. Pero tengo también actividades, vamos a poner acá, para ver del día de hoy, ¿no? que son para la empresa J, para la empresa R, para la empresa A, para la empresa K, para la empresa JJ. Acá lo que vemos en calendario son todas las actividades que tenga agendada el usuario con cualquier empresa. Está todo mezclado, ¿no? En forma semanal, solo un poco más chiquito porque está por 10, pero vemos por usuario todas las actividades que tiene agendada. Ahora, si nosotros vamos a la empresa, voy por ejemplo a Canal A, y nos paramos en la salapa de pendientes, vamos a ver todas las actividades que hay pendientes con Canal A. Y acá vamos a ver, por ejemplo, que la actividad que agendamos recién, esta, el 18 de febrero, ya la vemos en Canal A justamente porque es una actividad pendiente con esa empresa. Vemos también muchas otras actividades que están pendientes porque son cosas pendientes que tienen otros usuarios. Con Gabriel nosotros tenemos pendiente este llamado, pero Diego también tiene algo pendiente, ¿no? Tiene varias cosas. Hernán también tiene otras actividades pendientes. Entonces, lo que vemos acá por empresa son las actividades que estén pendientes de cualquier usuario. ¿No? Acá tengo de Gabriela, tengo de Diego, tengo de Nantes, otra de Diego, tengo una de Jorge. Para cada actividad vamos a ver información, ¿no? Acerca de para cuándo hay que realizarla, la fecha y la hora en que esta actividad está pendiente, el tipo de actividad, la referencia, la fecha de creación, el usuario de creación. Tenemos varias con información y para cada una podemos ingresar y ver de qué se trata. No doble clic, ingresamos. Entonces, vemos que las actividades que se extendan las vemos en el calendario, pero también las vemos por empresa, porque a lo mejor se puede ver lo que tengo pendiente con canal A. No me interesa ver lo que tengo pendiente con todas las empresas. Entonces, yo, bueno, me contacto con canal A o con canal B o empresa A, o la que sea, y puedo ver solamente para esa empresa todas las actividades que estén pendientes. Entonces, lo que va a pasar es que la actividad va a quedar agendada en principio como pendiente, ¿no? Es algo que tenemos para realizar. Bueno, las actividades que estén agendadas se pueden modificar o se pueden completar. Tenemos estas dos posibilidades, ¿no? Porque yo podría decir que esta es una llamada comercial para llamar y preguntar acerca del presupuesto, ¿no? Para el día de mañana. Bueno, el día de mañana a lo mejor nosotros llamamos y ese contacto no se encuentra. A lo mejor está enfermo o vuelve la otra semana o viene después o no está disponible. Entonces, las actividades las podemos modificar y trasladarlas. Es decir, por ejemplo, bueno, esta actividad que estaba afectada para el 18 la pasamos al 19. Podemos agregar otra nota más. Vamos a ponerle esta. No se encontraba en la oficina. Pidieron llamar de nuevo mañana, ¿no? Ponemos alguna nota adicional. Agregamos otra nota más. Y acá también, digamos, la nota que agregamos ahora no es obligatoria, ¿no? Yo podía trasladarla solamente cambiando la fecha y nada más. Pero siempre es recomendable agregar notas porque todo esto va a quedar registrado en la empresa. El día de mañana voy a poder saber qué fue lo que se hizo la semana pasada o qué fue lo que se hizo hace dos años o hace cinco años porque va a estar todo registrado. Por eso es que todas las notas que vayamos ingresando nos pueden salir en un futuro para saber qué fue lo que se hizo, si se llamó o no se llamó, qué fue lo que nos hicieron. Acá podemos dejar todo registrado. Entonces decimos, bueno, nos encontraron en la oficina, pidieron llamar de nuevo mañana y cambiamos la fecha. Podemos cambiar también la hora, la oración, lo que nosotros queramos. Puedo aceptar y esta actividad sigue pendiente pero ahora para el miércoles 19, se trasladó de día. Entonces podemos modificar la cantidad de veces que nosotros queramos para ir acomodándolo a lo que vayamos haciendo. Y siempre, bueno, hasta llegar a que se complete la actividad. Una vez que nosotros realizamos el llamado o una vez que ya completamos la reunión o que ya realizamos la acción que teníamos que hacer, lo que podemos hacer es completar la actividad porque esto lo que permite es que esa actividad deje de llegar pendiente. Si nosotros vemos que esta semana tenemos todo esto para hacer, a medida que las vayamos completando la actividad o todas las que tengamos pendientes, vamos a ver que las cosas que tenemos agendadas pendientes para hacer esta semana o hoy o mañana van a empezar a desaparecer justamente porque ya las estamos completando. Si nosotros no las completamos van a seguir como pendientes, como que todavía no se realizaron. Entonces lo que hacemos es completarla. Cuando la vamos a completar ya nos trae la referencia, ya nos trae las notas, pero por ejemplo podríamos agregar otra nota más. Por ejemplo, vamos a ponerle interés a la propuesta, pasa mañana por la oficina, nos agregamos alguna nota que corresponda, le podemos también ingresar algún resultado, esto se agrega como completamos, simplemente para poder saber si las actividades que se completan son exitosas o son malas o fueron canteladas, esto en realidad lo podríamos dejar en blanco y podemos aceptar. Entonces ahora esa actividad que estaba pendiente desaparece. Ya no la vemos más como algo pendiente porque es algo que se completó. Ahora si nosotros vamos a acá abajo y filtramos por histórico para ver todo lo que ya se completó, ahora sí la vamos a ver justamente porque es una actividad histórica, es una actividad que ya se realizó. Lo mismo va a pasar con las empresas, con los contactos. Si vamos a las empresas y buscamos todo lo que está pendiente, la actividad que se completó va a pasar de estar pendiente al historial. Digamos que esa actividad desaparece del estado porque ya no está pendiente, es una actividad menos que tenemos pendiente, pero se va a sumar una más al historial. Vamos a ver que tenemos esto registrado y esto lo que permite justamente es que el día de mañana podamos saber que tal día y en tal horario pasó tal cosa. Que el 17 había que llamar y preguntar acerca de presupuesto que otro día nos encontraron en la oficina que después interesó la propuesta que pasa como oficina al otro día. Digamos, todo lo que se vaya agendando y completando va a quedar agendado. Entonces vamos a probar con cualquier empresa actividades que tenemos en el 2014, acá tengo, bueno, en el 2012 es una base de pruebas, pero digamos que todas las actividades que se vayan completando van a quedar registradas en el historial justamente para que esa información no se pierda, para que el día de mañana podamos saber qué fue lo que se hizo, por qué motivo se hizo, por qué no, con quién hablamos, a qué hora hicimos, qué día, todo eso va a quedar registrado en el historial. Por eso que acá filtramos dependiente, vemos histórico y vamos a ver solamente actividades históricas, actividades que ya se completaron. Bueno, vamos a ver también dentro del calendario del módulo que tenemos acá opciones. Esto también sería recomendable que lo vean cada uno porque permite parametrizar un poco más el módulo. Nosotros acá en las opciones del calendario podemos desindicar si queremos que se incluya o no se incluya el AM y el PM, esto que vemos acá a la izquierda de las horas, 9 AM, 95 AM, AM, PM, entonces podemos siglar o desindicar la opción para que se vea o no se vea. También hay que tener en cuenta que estas opciones, nosotros cuando las modificamos, lo voy a aceptar por ejemplo, inmediatamente no lo vamos a reflejar, vamos a ver que sigue igual. Lo que tenemos que hacer es cerrar el módulo, lo cerramos y lo volvemos a abrir. No es simplemente eso para que tenga efecto. Entonces ahora por ejemplo el AM y el PM ya no lo vemos justamente porque lo desindicamos. O decirle por ejemplo que queremos que se vea como el tiempo militar que es otra forma de ver las horas. Vemos acá la forma de verlos. Después de acá hay otras opciones porque por ejemplo nosotros cuando completamos una actividad automáticamente pasa al historial de la empresa. Ahora nosotros podemos tildar esta opción para que automáticamente cuando completemos la actividad el sistema me proponga agendar algo nuevo porque a lo mejor nosotros siempre tenemos algo que entra con la empresa. Siempre tenemos que agendar algo nuevo dependiendo del tipo de trabajo que haga cada uno. Entonces si tildamos esta opción de programar automáticamente al completar lo que va a pasar es que yo ahora con las actividades que estén pendientes cuando yo las completo y aceptar automáticamente me abre la ventana para poder agendar algo nuevo. Si yo quiero lo cancelo. En realidad lo puedo cancelar y no pasa nada. Pero digamos que el sistema automáticamente me propone al momento de completar a generar otra cosa para seguir trabajando con esa misma empresa. Esto lo puedo cancelar y no pasa nada. Pero bueno digamos que tenemos esa posibilidad. Si nosotros cargamos los feriados también podemos interleguer que se comprueben antes de programar que se muestren o no se muestren porque si esto no lo tildamos no vamos a ver los feriados si esto lo tildamos sí. La prioridad bueno estos simplemente son los colores alta, media o baja de las actividades. Eso es porque nosotros cuando programamos una actividad vamos a programar alguna siempre tenemos esto de las prioridades. Esto simplemente es para poder clasificar y ver o digamos para poder diferenciar actividades que tienen mucha prioridad de otras que no tienen tanta prioridad. Es simplemente un color una palabra nueva. Actividad después se extiende igual no cambia nada. Pero digamos que por defecto a mí siempre me trae color rojo prioridad alta. Lo que podemos hacer es modificar las opciones para que por defecto se traiga siempre una prioridad media o prioridad baja no es simplemente eso. Después acá bueno lo que tenemos es esto el intervalo resaltado y el color. Esto es para que nosotros podamos a simple vista ver en el calendario el horario laboral por ejemplo. Acá tenemos por ejemplo de 9 a 18 y tenemos el color resaltado el blanco y el no resaltado un color un poco más oscuro. Vamos a poner este por ejemplo. Aceptamos. ¿No? Vamos a cerrarlo volvemos a abrir. Eso es para que nosotros a simple vista podamos ver por ejemplo antes de las 9 un color y entre las 9 y las 18 que es el horario que tenemos marcado en este caso floreto en blanco y después en otro color. Es nada más que para que a simple vista digamos a nivel visual podamos diferenciar el horario laboral del no laboral y podamos ver a simple vista si tenemos cosas asignadas fuera de ese horario laboral o dentro del horario ¿No? Es para poder digamos trabajar de esa manera. Bueno el inicio del día laboral esto también va a depender de cada uno en este caso lo ponemos a las 9 de la mañana pero puede ser a las 8 o a las 7 y nosotros esperamos y esto también es importante la unidad de tiempo en este caso está en 5 minutos generalmente esto en realidad bueno cada uno lo utiliza como quiera generalmente se utiliza un poco más alto porque esta unidad de tiempo lo que hace es separar digamos cada uno de estos reglones en ese periodo ¿No? determinado acá lo tenemos hasta 5 minutos entonces para cada 5 minutos tenemos una línea 55, 50, 45, 40 y a lo mejor esto va a generar un calendario demasiado extensivo digamos demasiado amplio ¿No? porque cada 5 minutos nos está generando una línea entonces lo que podemos hacer directamente es decirle bueno vamos a modificar esta unidad de tiempo para que sea cada media hora por ejemplo ¿No? vamos a aceptar entonces lo que va a pasar ahora es que el calendario va a ser el mismo no cambia las actividades pero los los intervalos de tiempo van a ser de media hora ¿No? de 9 a media y media de las 9 y media a las 10 de las 10 a las 10 y media entonces no vamos a tener un calendario tan extenso justamente porque va a estar acortado a periodos de media hora después las actividades van a ser las mismas no cambian nada ¿No? simplemente es para poder mejorar la parte visual ¿No? de cómo lo vamos a ver nosotros ¿No? esto cada uno lo puede cambiar y trabajar mejor más distinto el color de esa actividad eso es simplemente un color nosotros le tiramos a asignar comprobar con el solapamiento esto es por si queremos que se compruebe digamos en el caso de que agendemos por ejemplo una actividad en el mismo horario en que ya habíamos agendado a otra ¿No? o a lo mejor una actividad que es no sé de una a 6 de la tarde y otra que es de 5 a 10 ¿No? digamos tenemos una hora en la que se en la que se solapan ¿No? entonces podemos irle a la opción para comprobar ese solapamiento y después esto también ¿No? la posibilidad de trasladar las actividades llamadas o acciones ¿No? no las reuniones eso es porque puede ser que a lo mejor nosotros tengamos esta actividad pendiente estas sumaneras son todas las que tenemos acá pendientes lo que eso permite es que si nosotros el día de hoy no las completamos ¿No? es una actividad que está pendiente y no la completamos porque todavía no la hicimos que se traslade para el martes y si el martes no las completamos tampoco se trasladan para miércoles y si el miércoles se trasladan se pasen para el jueves por eso es que el día de lunes no el día de hoy tenemos tantas actividades porque en realidad estas actividades se están trasladando de días anteriores si no nos interesa lo podemos dejar de sin lado y lo que va a pasar es que el día de mañana esas actividades van a seguir pendientes pero para el lunes no se van a trasladar para el martes esto digamos esto digamos de trasladar es para que nosotros siempre al día de hoy tengamos todo lo que tenemos pendiente lo tengamos para hoy justamente para que no siga quedando pendiente y solamente es para llamadas y acciones porque se supone digamos que las reuniones no es algo que se pueda trasladar fácilmente sino supuestamente las reuniones generalmente es algo que se que se agenda digamos con tal cliente para tal día y tal horario y si no se concreta en ese momento habrá que agendarla para otro momento no igual en algún momento que los dos tengan tiempo disponible por eso es que acá simplemente se incluyen llamadas y acciones esas son opciones más que nada para poder parametrizar un poco más lo que es el módulo de calendario que cada uno lo pueda trabajar más a gusto y todo lo que está acá abajo son filtros bueno acá tenemos en principio intermedio estas líneas con las actividades pendientes o con las históricas depende de cómo estamos filtrando lo mismo que vemos en las empresas cuando vamos a la solapa de pendientes o el historial pero acá lo vemos para el usuario para Gabriela para Hernán para Jorge para el que corresponda lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que está acá abajo es un filtro eso quiere decir que si nosotros tenemos alguna opción tildada por ejemplo media o tenemos solamente las trasladadas o tenemos acá con alarma vamos a ponerle o tal referencia o tal resultado o tal nota vamos a ver solamente las actividades que cumplan con estas condiciones que tenga esta prioridad o que tenga esta otra por eso es que si no nos interesa acá ponemos todas alta, media, baja y de esa forma no vamos a tener una diferencia acerca de cuáles son las actividades digamos que tengan una o otra prioridad sino que vamos a ver todas o podemos ver todas las que son trasladadas o las que no o todas las que tengan alarma o sin alarma o cualquiera porque si tenemos alguna opción tildada puede ser que no veamos las actividades pero no porque no estén sino porque se está filtrando por eso es importante tener en cuenta que estos son filtros por eso es que si tenemos algo tildado acá y no vemos algún tipo de actividad primero lo que tenemos que hacer es sacar los filtros ponemos todo todas las prioridades todas las alarmas y de esa forma vamos a empezar a ver todas las actividades y acá también para ver si son pendientes o si son históricas podemos tener eso acá podemos filtrar por referencias por resultados por notas por tipo de actividad pero igual todos estos son filtros siempre entonces de esta forma la idea es que nosotros podemos agendar cosas para que de esta forma ya quede registrado todo lo que tenemos que hacer y además con alarmas por ejemplo para que el sistema nos avise y no haga falta ingresar ni siquiera al módulo calendario para saber qué es lo que tenemos agendado entonces una de las cosas que podemos hacer es agendar las actividades las podemos modificar después las podemos completar y otra posibilidad que tenemos es eso que se ve acá abajo que es de completar una actividad no programada esto también lo podemos hacer desde el contacto desde el módulo de empresas porque acá tenemos los contactos o el módulo de contactos es lo mismo en realidad botón derecho programar actividad y acá también figura esto completar actividad no programada esto es lo que permite es pasar una actividad directamente al historial que no haga falta agendarla y después completarla para que pase al historial porque puede ser que a lo mejor nosotros tuvimos un llamado que nunca agendamos a lo mejor nosotros recibimos un llamado de este cliente que no lo esperamos por eso nunca estuvo agendado y queremos que pase al historial porque queremos estar registrados ese llamado que tuvimos entonces en ese caso no hace falta agendar el llamado y después completarlo no hace falta programar la actividad decir que es un llamado decir digamos la referencia la nota y después completarla para que salga de los pendientes y pase al historial sino que directamente lo que hacemos es completar una actividad no programada decimos digamos el tipo de actividad decimos la referencia llamada entrante después digamos lo que pasa en esa llamada vamos a ponerle un presupuesto que bueno lo hago muy completo pero simplemente es para dar un ejemplo en este caso es más que nada para poder registrar cosas que ya pasaron y que nunca se agendaron tuvimos una llamada porque pidió un presupuesto fue exitosa esta llamada fue vamos a ponerle el día de hoy o a lo mejor fue de la semana pasada que nunca la agendamos fue el 14 fue a tal hora duró tanto tiempo fue en la oficina otro lugar podemos aceptar y listo esa llamada automáticamente va a pasar al historial 14 de febrero y no hizo falta agendar nada por eso es que podemos programar actividades o si no completar actividades para poder registrar que fue lo que se hizo y que nunca se agendó y que pase directamente a historial de esa empresa digamos que tenemos esa posibilidad después también bueno otra bueno por eso acá también tenemos esto pendiente es historial para poder separar y ver actividades pendientes en las históricas en dos olapas distintas y en el calendario son dos opciones distintas pero es lo mismo para poder ver ese tipo de actividad después otra de las cosas digamos que tenemos para ver en este curso tiene que ver con los correos en táctica nosotros podemos trabajar con correos también similar a lo que sería el trabajo de correos como el audio 3 por ejemplo la idea es que nosotros desde táctica podemos configurar una o más cuentas de correos vamos a la opción vamos acá abajo de cuentas en la barra lateral vamos a cuentas acá podemos dar de alta una cuenta de correo o muchas acá por ejemplo tengo una sola para que abriera cuando nosotros vamos a alta de la cuenta tenemos que ingresar datos de la cuenta digamos cuál es el servidor cuáles son los puertos el usuario y la contraseña servidor de correo digamos de saliente también acá los puertos indicar si el mensual requiere la misma autenticación o no si requiere conexión segura esto va a depender siempre de la cuenta que estemos configurando si tenemos varios proveedores distintos para cada uno los datos van a ser distintos la idea es que podemos configurar la cuenta de correo incluso si por ejemplo si ya la tenemos configurada en algún audio express por ejemplo podemos modificar la cuenta en el audio para ver los datos y los copiamos en táctica porque van a ser los mismos podemos dar de alta a la cuenta de correo y eso lo que permite en táctica es recibir y enviar correos desde táctica directamente esto lo trabajamos como cualquier otra cuenta de correo enviamos y decimos quién es el remitente digamos y decimos el mensaje leemos el correo con archivos adjuntos o no y acá podemos ver la bandeja de entrada los correos que vamos recibiendo los que van saliendo la bandeja de salida los que ya se enviaron los eliminados esto es como cualquier digamos trabajo con otro digamos cliente de correo ahora hay una diferencia nosotros en táctica más allá de poder enviar y recibir correos tenemos la posibilidad de enlazarlos con las empresas porque el correo que nosotros enviamos y recibimos lo vemos solamente nosotros yo este correo que envío o este correo que recibo no lo ve cualquier usuario lo veo yo solo lo veo conectándome con el usuario Gabriela pero si me conecto con el usuario Hernán Jorge o el que sea y voy al módulo de correos voy a ver solamente los correos que reciba o envíe con ese otro usuario digamos que para cada uno los correos son independientes esto no se comparte los correos que se han vivido y recibo los veo solamente ahora lo que se puede hacer con los correos es enlazarlos el enlace lo que permite es que ese correo vaya a la empresa ese enlace va a permitir que los demás usuarios puedan ver cuál es el correo que recibimos de esa empresa o que se envió a esa empresa por eso es que por ejemplo algunas empresas acá en la demo vamos a ver que tienen correos salientes correos entrantes también todo esto lo vemos en el historial esto lo que permite es más allá de ver los llamados que se hicieron o las reuniones o acciones ver también cuáles fueron los correos que se le enviaron a esa empresa o ver cuáles fueron los correos que se recibieron de esa empresa acá podemos hacer un doble clic y vemos que es el correo que recibimos los correos que enviamos esto va a depender de los que hayamos generado acá de empresa entonces para eso tenemos esta posibilidad bueno enviamos un correo o a lo mejor en este caso recibimos ese correo lo que podemos hacer este es Mariano Bacaro recibimos de ese contacto lo que podemos hacer es tiene la opción de enlazar el correo botón derecho y lo enlazamos ese correo que recibimos acá bueno el enlace ya está generado en realidad si no lo tenemos enlace generado buscamos el contacto decimos bueno este contacto este correo pertenece a este contacto pertenece a este otro lo buscamos y lo seleccionamos generamos el enlace en realidad bueno acá ya tenemos un enlace generado que está acá marcado eso es lo que permite que cada vez que nosotros recibamos un correo de ese contacto lo podamos abrir y de esa forma enlazarlo al historial de la empresa acá vamos a voy a modificar esto acá en correo vamos a ponerlo acá terminado ahí está bueno el enlace una vez que nosotros lo tenemos generado lo que va a llegar es ese tilde verde que se ve acá ese tilde lo que me está indicando es que el correo ya está enlazado que ese correo ya pasó al historial de la empresa por eso primero lo que hacemos es botón derecho enlazamos buscamos el contacto en este caso ya lo tenemos acá lo enlazamos y cada vez que nosotros abrimos ese correo automáticamente va a pasar al historial de esa empresa por eso es que la idea es que una vez que nosotros generamos un enlace a medida que vayamos recibiendo los correos de ese contacto los podamos ver en la vista previa que la vista previa es la que tenemos acá abajo y podamos elegir si lo queremos enlazar o no porque a lo mejor este correo no lo queremos enlazar no queremos que pase al historial de la empresa entonces lo podemos ver en la vista previa y nada más o lo podemos abrir simplemente dole clic ya lo abrimos y en ese momento se genera el enlace que lo va a enviar al historial de la empresa por eso es que los correos más allá de trabajarlos en forma individual podemos también trabajarlos con las empresas en el historial más que nada para sumar información a las empresas y ver cuáles son los correos que enviamos o los correos que recibimos a lo mejor si estamos enviando presupuestos o si estamos recibiendo respuestas de esos presupuestos que enviamos por correo podemos enlazarlo todo al historial para poder ver cuáles fueron los presupuestos que enviamos o cuáles fueron las respuestas que nos dieron de esos correos y siempre con la posibilidad de elegir qué es lo que queremos enlazar y qué es lo que no queremos enlazar porque a lo mejor nosotros enlazamos esa dirección de correo mariano.bacaro arroba usbordeventa.com lo enlazamos con un contacto en particular pero a lo mejor este contacto nos envía todos los meses 10 correos de los cuales 9 son propagandos son spam y a lo mejor no me interesa enlazar todo eso porque si nosotros enlazáramos todo lo que recibimos de este contacto y vamos al historial de esa empresa vamos a ver un historial lleno de correos que son basura que son propaganda que son spam que no me interesan entonces cuando queramos revisar el historial vamos a tener muchas cosas que están de más por eso es que nosotros en el correo podemos elegir si el correo lo vamos a enlazar o si no lo vamos a enlazar y en este caso lo eliminamos o lo dejamos de lado va a depender digamos de cómo lo queramos trabajar pero la idea es esa no que el correo más allá de trabajarlo como cualquier otro cliente de correos lo podemos utilizar para enlazarlo y que la información va a ser el historial de las empresas después una vez que está en el historial ese correo también lo podemos eliminar para que ya no figure en el historial lo eliminamos automáticamente desaparece el historial después lo podemos volver a enlazar digamos que esto lo podemos ir trabajando como queramos pero a lo mejor enlazamos algo por error después lo eliminamos del historial y ya desaparece bueno y después otra cosita más digamos que nos quedaría por ver tiene que ver con las alertas eso digamos las alertas es otra herramienta que tenemos disponible y lo podríamos utilizar por ejemplo para empresas para los contactos es muy muy similar por ejemplo en alguna empresa en particular yo puedo hacerle botón derecho y tenemos esta opción de agregar alerta ¿no? puede ser para la empresa o también para los contactos de esa empresa ¿no? acá también puedo hacerlo para un contacto en particular de agregar alerta ahí está porque a lo mejor queremos que el sistema nos recuerde de algo en particular digamos a lo mejor yo soy la persona que está trabajando con esa empresa soy no sé el administrador o la persona que sea y sé que esta empresa tiene problemas con los pagos ¿no? que es una empresa que nos debe no sé algún dinero por alguna factura que todavía no canceló entonces decimos por ejemplo que tiene problemas de pago ¿no? esto a lo mejor lo sé yo pero yo quiero que los demás también lo sepan y quiero que además los demás al momento de facturarle sepan que tiene problemas de pago por eso es que yo puedo generar alguna alerta en este caso con la empresa decimos un asunto una nota que puede ser la misma o puede ser algo completamente distinto la nota simplemente es información adicional y también podemos indicar a quien queremos que se le genere esta alerta ¿no? queremos que se le genere solamente a los usuarios que trabajan en facturación o a lo mejor queremos que les avise a todos los usuarios digamos que acá podemos elegir los que correspondan y acá tenemos varios tipos de alerta ¿no? vamos a poner por ejemplo generar log la primera que tenemos esto lo que va a hacer es que nosotros cuando elijamos la empresa el sistema automáticamente nos va a avisar esta alerta ¿no? yo por ejemplo elijo cualquier empresa y no pasa nada elijo canal A y automáticamente me abre esta ventana me está avisando que la empresa tiene problemas de pago ¿no? acá está en la nota que ingresamos se lo puedo cerrar y listo me avisa una sola vez y esto va a ser para todos los usuarios que nosotros tengamos en ese listado entonces cada usuario que seleccione esa empresa automáticamente el sistema ya le va a avisar que tiene problemas de pago ¿no? o le va a avisar lo que nosotros queramos dependiendo de la alerta que nos hemos dado de alto vamos a volver a agregar una alerta vamos a poner de nuevo problemas de pago ¿no? y ponemos acá todos los usuarios de nuevo bueno esa alerta puede ser de tipo log esto de escenar log que es para que avise una sola vez y nada más o puede ser de tipo recurrente en este caso la diferencia es que esa alerta se va a mostrar cada vez que elijamos la empresa yo elijo la empresa canal A y me da este mensaje ¿no? y ahora puedo seguir trabajando este como cualquier otra simplemente es una alerta que me está mostrando pero yo cuando la vuelvo a seleccionar el sistema me vuelve a mostrar esa misma alerta digamos que al ser recurrente eso va a ser permanente hasta que nosotros lo modifiquemos ¿no? cada vez que la seleccione me va a dar ese mensaje entonces las alertas que son de tipo recurrente las podemos ver por ejemplo en la solapa de alertas ¿no? acá nosotros en alertas tenemos todas las que ya hemos configurado ¿no? yo acá tengo un montón porque tengo todas las que le generamos a todos los usuarios en este caso tengo por ejemplo de Gabriela yo podría modificarla y decir que ya no quiero que sea recurrente quiero que me enseñe un blog o también lo que puedo hacer directamente es eliminarla ¿no? las elimino y listo ¿no? las que correspondan por ejemplo Gabriela puedo eliminarla y listo ¿no? ya eliminé esa alerta ahora cuando elijo la empresa no me está dando ningún mensaje pero digamos que las alertas para poder editarlas o modificarlas o lo que sea las podemos trabajar desde la solapa de alertas ¿no? una vez que se están generadas bueno otra posibilidad es esto de mostrar al iniciar porque a lo mejor ese usuario nunca va a elegir esa empresa porque va a trabajar con otra cosa ¿no? está trabajando con la rentabilidad o está trabajando en fondos y la empresa nunca la va a seleccionar porque está trabajando con otra cosa vamos a poner solamente Gabriela esta es el usuario con el que estamos trabajando bueno lo que va a pasar es que ese usuario automáticamente cuando inicia sesión en táctica ¿no? ahora por ejemplo yo estoy afuera y me conecto automáticamente en ese momento ya me va a estar avisando que la empresa tiene problemas de pago ¿no? digamos que es una alerta que se genera al inicio después ya no me lo va a generar a menos que tenga otro tipo de alerta ¿no? pero si no lo va a mostrar solamente en ese momento y después también puede ser tipo urgente este es un tipo distinto esto es porque a lo mejor queremos que el sistema le avise al usuario acerca de este bueno de esta alerta ¿no? que tiene la empresa con problemas de pago y a lo mejor ese usuario está en otra área de la empresa a lo mejor está en otro piso está en otro lugar o a lo mejor ese usuario también está trabajando en otra área del sistema no está trabajando con empresas y entonces nunca la va a seleccionar nosotros queremos que de todas maneras el sistema le avise ¿no? entonces si nosotros decimos que es de tipo urgente aceptamos ese usuario puede estar trabajando con correos puede estar con calendario puede estar con facturación puede estar con cualquier otra cosa y al ser de tipo urgente el sistema igual le va a avisar en bueno en una segunda ¿no? dentro del minuto el sistema le va a avisar que tiene esa actividad perdón que tiene esa alerta esa empresa esté haciendo lo que esté haciendo ¿no? puede estar en otra cosa el sistema le va a avisar igual por eso es que ahí está ahí me figuro entonces esto más que nada es para que el sistema le avise al usuario en poco tiempo ¿no? generalmente es dentro de un minuto es digamos ese es el rango de tiempo es mucho menos ¿no? ahora por ejemplo pasaron unos segundos ya me lo está mostrando pero es para que le avise inmediatamente al usuario haga lo que haga acerca de ese bueno esta alerta ¿no? siempre que esté logrado táctil entonces bueno esas son las posibilidades que tenemos con las alertas y después también de acá se pueden modificar se pueden eliminar acá bueno tenemos varias posibilidades con las alertas que ya estén dadas de alta en el sistema y bueno básicamente con eso tendríamos dado lo que es el curso avanzado ¿no? del administrador de contactos no sé si bueno si hasta acá hay alguna duda con lo que vimos o quieran consultar y por ejemplo si Nicolás vi que tenía sin duda donde decías por ejemplo para enviar una acción una llamada a varios usuarios ¿no? cuando estamos agendando algo se puede hacer digamos para el usuario y para los contactos ¿no? por ejemplo vamos a calendario ¿no? acá tenemos todo lo que está pendiente el día de hoy vamos a agendar algo para mañana una llamada si esta llamada es para varios contactos digamos hay que llamar no solamente a vamos a poner por ejemplo Canal A ¿no? Virginia Lozano a lo mejor este llamado no es para Virginia Lozano solamente es para Virginia Lozano y para otro contacto más entonces cuando vamos acá a buscarlos podemos seleccionar los que corresponden decimos bueno es para Virginia Lozano y además es para llamar a Eduardo Rojas de otra empresa distinta digamos acá podemos incluso hasta agendarla para dos empresas distintas ¿no? Canal A y Canal B tengo por ejemplo bueno y para usuario lo mismo yo por ejemplo acá en usuario indico quien es el que tiene que llamar indico por ejemplo bueno en este caso Gabriela tiene que llamar a Canal A a Lozano Virginia y a Canal B a Eduardo Rojas ¿no? por eso es que esta actividad se va a agendar para esas dos empresas para esos contactos bueno a lo mejor este llamado no lo tiene que realizar solamente Gabriela ¿no? que es lo que me decías a lo mejor este llamado es para Gabriela y es para otro usuario entonces en este caso cuando vas a buscar en realidad cuando vas a buscar usuarios de acá siempre te permite elegir uno pero a la derecha tenés este otro icono que te permite elegir más de uno yo podría decir Gabriela y además Alejandro ¿no? o Daniel o Hernán o los que sean entonces en este caso tenés una actividad es para llamar a varios contactos pero además es una actividad que tienen que realizar varios usuarios por eso es que acá figura como múltiples usuarios porque son todos los que elegís ¿no? en realidad todos los que tenés o los que querés que te la agenda esa actividad y después es lo mismo ¿no? la referencia la nota la hora la alarma es todo lo mismo la única diferencia es que vos de esta forma ya podés decir que la actividad se agenda para más de un usuario no solamente para Gabriela ¿no? para lo que vos quieras en realidad después lo podés modificar para que sea solamente para dos o para otro normal pero bueno lo trabajaría de esa forma esa es la única diferencia ¿está bien? no sé si si hay alguna otra duda hasta acá con lo que vimos o algo más que quieran consultar también bueno tengan en cuenta que siempre pueden usar la base de emo no más que nada para probar estas cosas porque bueno la base de emo justamente es para pruebas no hay nada que no puedan hacer en la base de emo que si puedan hacer en la base de producción en la base de real es todo lo mismo la única diferencia es que la base de emo ya tiene datos cargados justamente para probar cosas pero bueno para empezar a conocer un poco más del sistema pueden empezar por ahí digamos sin ningún problema así que bueno con esto ya tendríamos dado este curso y bueno que tengan buenas tardes hasta luego un poco más de la base de emo